Este programa tiene contenidos de terceros Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión Porque el petróleo no es del gobierno, ni siquiera, ni siquiera es del Estado, mucho menos de Peña Nieto El petróleo es del pueblo y es de la nación Usted tendrá sus métodos ahí en su pueblo, pero aquí empleamos normas muy distintas y no trate de cambiarnoslas ¿Qué onda con la senadora Vianey Mendoza del PRD? Pues que es que tiene nexos con peligrosísimos delincuentes Una foto con la conocida hija de uno de los pesados de Michoacán Y dijo al jefe de los PRDistas a nivel mundial, Jesús Zambrano No anden con asegúnes con eso, no anden jugando Lo que queremos es que se esclarezca a fondo Que se identifique claramente si hay o no hay lo que se ha señalado públicamente Y que se deslinden las responsabilidades correspondientes Sí, 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 no hacen falta explicaciones No se preocupen, no se preocupen Vianey puede aclararlo todo Y decirles quién es la supuesta amiga Ahora todo el mundo sabe quién es En ese momento no, fue parte de los invitados Ahora sí ubico perfectamente quién es He coincidido incluso en algún otro momento Precisamente en la estética, en esa fiesta Es gente muy popular de la región Lo que pasa es que la gente es malintencionada cuando habla Y es mal hablada cuando en mi emisión estás en lo cierto O sea, de casualidad van las dos a los mismos lugares Al mismo tiempo, o sea Ya no puede uno coincidir en todos lados porque luego dicen que tiene uno algo que ver Pues los que nunca coinciden ni coincidirán son Andrés Manuel López Obrador ¿Se acuerdan de lo que prometía el presidente Peña Nieto del petróleo? Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años Si aprovechamos esta gran oportunidad Se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios Pues dijo el peje, fundador de Morena Andrés Manuel López Obrador ¿Ontan esos nuevos empleos y con mejores salarios? ¿Ontan? Peña Nieto, antes de asumir la presidencia de la república En su carácter de presidente electo Llegó a cabo negociaciones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos Para acordar, para pactar la entrega del petróleo a compañías petroleras extranjeras Y dígame, señor Gingo ¿Es cierto que sus paisanos todavía están muy enojados por lo de la expropiación del petróleo? Pues un poquito sí Pero mis paisanos saben Con tiempo vamos a recuperar todo esto Hace más, mucho más Pues con esa gravísima acusación fue a la PGR A ponerle una denuncia al presidente de la república Por traición a la patria Mientras que el acusado, Peña Nieto, se andaba en otro nuevo estado de la república Quiero también saludar al señor comisionado Para la seguridad y el desarrollo integral Del estado de Michoagal Del estado de Michoagal Nomás da coraje de veras, tanteárselos a ustedes ¿Cómo va a ser posible que no se den cuenta? Del estado de Michoagal, de Michoacán Ah, pues de allá Es el problemita de Vianey De los barrios de Michoagal Yo me pregunto si en Michoagal También habrá políticos con el hueso En el pescuezo Pues me basta por adjudicar ¿Por qué últimamente? ¿Con qué derecho? ¿Qué arbitrariedad? ¿O qué? Si estamos en un país donde el ciudadano Como quien dice Además es un país de régimen democrático